Establecimiento de Banano Orgánico Clima y suelo Según la variedad a sembrar, puede cultivarse desde el nivel del mar hasta los 2.000 metros de altitud con una temperatura promedio de 22 grados centígrados para clima medio y de 29 grados centígrados para clima cálido con una precipitación anual superior a los 2.000 milímetros. Los suelos deben ser sueltos, ricos en materia orgánica, fértiles y con buen sistema de drenaje. Los encharcamientos prolongados afectan el cultivo e inclusive pueden matar las plantas. Selección y preparación del terreno Seleccionar un terreno para el cultivo es el primer paso importante que se tiene que dar. Los suelos deben tener un nivel freático que no supere un metro con 20 de profundidad. El terreno ideal para el cultivo de Banano Orgánico debe ser plano. Pero si ello no es posible, puede utilizarse un terreno ondulado con poca pendiente. Antes de la preparación, debemos realizar un muestreo de suelo para hacer el análisis físico-químico y biológico que nos permita establecer un adecuado programa de fertilización. Si el suelo está muy compactado, se procederá a utilizar maquinaria con la finalidad de tener un suelo suelto que facilite la siembra. Caso contrario, solo se procederá a eliminar las malezas existentes y a demarcar el área a sembrar. Sistema de siembra y distanciamiento Los sistemas de siembra y distanciamiento dependen de la variedad de banano a sembrar y del criterio que el productor pueda tener del cultivo de las variedades Cavendish, Valery y Williams. Existen diversos sistemas de siembra, siendo los más utilizados El cuadrado En el que se puede utilizar un distanciamiento de 2 metros con 25 centímetros por 2 metros con 25 centímetros y obtener una densidad de 1,975 plantas por hectárea, siendo ésta la más adecuada. El rectángulo En este sistema, se utilizan los distanciamientos de 2 metros por 3 metros, que dan una densidad de 1,666 plantas por hectárea, o de 2 metros por 2,5 metros, que da una densidad de 2,000 plantas por hectárea. Con esta última densidad, se podría establecer banano orgánico. Doble hilera Se caracteriza por presentar 2 hileras de siembra en 3 bolillos y una calle ancha. La ventaja de este sistema es que la salida de los racimos se dará hacia la calle ancha, por un efecto de mayor luz. Por ejemplo, con dos líneas de siembra a 1,5 metro de distancia, con calle de 3,5 metros y distanciamiento de 2 metros entre plantas, tendremos una densidad de 2,000 plantas por hectárea. Es importante resaltar que en plantaciones mayores a 2,000 plantas por hectárea, existe mucha competencia por nutrientes. Esto se refleja en un lento desarrollo de la plantación, sobre todo en la salida de los hijuelos. Este sistema nos permite asociar el banano en los primeros meses con alguna leguminosa, la cual actúa como una cobertura que permite controlar malezas, generar ingresos extras y mejorar el suelo al incorporarla como abono verde. Selección y clasificación de la semilla En las plantaciones establecidas en la costa norte de nuestro país, predominan los cultivares Valerie y Williams. También se puede encontrar combinado con los cultivares Lacatán, IC2 y Gran Enano. Todos ellos pertenecen al subgrupo Cavendish. Hasta hace unos años atrás, las plantaciones se establecían solo con hijuelos o cormos, principalmente del cultivar Valerie, IC2 y Lacatán. Luego, se empezó a ofertar plantas de meristemo del cultivar Williams, provenientes de Centroamérica y posteriormente también de Perú. Los productores que prefieran utilizar hijuelos o cormos deben asegurarse que la semilla proceda de plantaciones bien manejadas, de preferencia, de núcleos semilleros productivos y libres de placas. La selección y clasificación por tamaño permite asegurar una producción de calidad, teniendo presente que semilla mala, mala producción, semilla buena, buena producción. La extracción de semillas de núcleos de producción es una tecnología que Elinia ha desarrollado y está promoviendo, ya que permite contar con semilla de calidad en forma masiva y rápida. El manejo de un núcleo semillero es simple. Para ello, se hace la inducción de hijuelos introduciendo una estaca en el pseudotallo de la planta madre a 20 centímetros del suelo. Esto se realiza aproximadamente a los cinco meses de establecido el semillero, cuando la planta ha emitido 20 hojas. De esta forma, se elimina el punto de crecimiento y se provoca la salida de un mayor número de hijuelos. Seguidamente, se aporca la planta madre. Entre uno a dos meses posteriores al estaqueado, se puede iniciar la extracción o cosecha de todas las semillas o hijuelos, lográndose obtener un mínimo de 15 semillas por planta madre, listas para ser sembradas en campo. Además, se logra aprovechar las yemas, las cuales son colocadas en bolsas de vivero para su posterior utilización como semilla. Una tecnología similar es la propagación de plantones en cámaras térmicas, técnica que el INEA ha evaluado y está promoviendo, la cual permite obtener plantines a partir de cormos provenientes de plantas madres élite y de calidad sanitaria. Los cormos son tratados en una cámara térmica de plástico, donde se manejan dos factores, alta temperatura, 50 a 60 grados centígrados, y alta humedad, mayor al 80%, los cuales son llevados a bolsas de vivero para la etapa de endurecimiento. Cuando tienen 30 centímetros de altura, son llevadas a campo definitivo. Estas dos técnicas constituyen alternativas para obtener semilla de buena calidad a bajo costo, y pueden ser manejadas por pequeños productores para una nueva plantación o renovación, o para ofertar semilla de calidad. Según el sistema de siembra y el tipo de material, sea hijuelo, plantón de meristemo o cámara térmica, se deben hacer hoyos en cada punto, de acuerdo al tamaño de la semilla. En promedio, los hoyos deben tener 30 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo, y una profundidad de 30 centímetros. Si se utiliza un hijuelo o cormo, y tiene hojas anchas, se deberá cortar el pseudotallo. Si es en punta de lanza, es decir, sin hojas anchas, éste se puede sembrar entero. Cuando se utilicen plantones de meristemo, o plantín de cámara térmica, su traslado debe realizarse en jabas de plástico, evitando el sobremanipuleo del plantón, ya que podría ocasionarle daños. Antes de colocar la semilla en el fondo del hoyo, se recomienda agregar 200 gramos de materia orgánica, que puede ser humus o compost de animales. Seguidamente, se coloca la semilla, se tapa con la tierra de la capa superficial. Hay que apisonar bien el suelo, para no dejar espacios libres en los cuales se pueda acumular el agua. Amigo productor, no olvidemos que seleccionando adecuadamente el terreno, eligiendo un buen sistema de siembra, utilizando semilla de calidad. Tendremos una buena plantación de banano orgánico. INEA, ciencia y tecnología al servicio del desarrollo agrario del país. Música 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 Gracias por ver el video.